El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en mano de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él, díjole Jesús, anda, haz tú lo mismo, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La de hoy es una de las páginas más felizmente redactadas y famosas del Evangelio. La parábola del buen samaritano que sólo nos cuenta Lucas. La pregunta del letrado es buena, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús en un primer momento le remite a la ley del Antiguo Testamento, a unas palabras que los judíos repetían cada día, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Las encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, y en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Jesús hace que el letrado llegue por su cuenta a la conclusión del mandamiento fundamental del amor. Pero ante la siguiente pregunta, Jesús concreta más quién es el prójimo. En su parábola tan expresiva, quedan muy mal parados el sacerdote y el levita, ambos judíos, ambos considerados como oficialmente buenos. Y por el contrario, queda muy bien el samaritano, un extranjero. Ese samaritano tenía buen corazón. Al ver al pobre desgraciado abandonado en el camino, le dio lástima, se acercó, le vendó, le montó en su cabalgadura, le cuidó, pagó en la posada, le prometió que volvería, y todo eso con un desconocido. ¿Dónde quedamos retratados nosotros? ¿En los que pasan de largo o en el que se detiene y emplea su tiempo y su dinero para ayudar al necesitado? ¿Cuántas ocasiones tenemos de atender o no a los que encontramos en el camino, familiares, enfermos, personas adultas, mayores, que se sienten solos, pobres, jóvenes, desempleados, drogadictos? Muchos buscan redención, muchos no necesitan ayuda económica, sino nuestro tiempo, una mano tendida, una palabra amiga. Al que encontramos en nuestro camino es, por ejemplo, un hijo de edad difícil, un amigo en problemas, un familiar menos afortunado, un enfermo a quien nadie visita. Claro que resulta más cómodo seguir nuestro camino y hace como que no hemos visto, porque seguro que tenemos cosas muy importantes que hacer. Eso le pasaba al sacerdote y a Levita, pero también al samaritano, y éste se detuvo, y los primeros no. Los primeros sabían muchas cosas, pero no había amor en su corazón. El samaritano, por excelencia, el buen samaritano, fue Jesús. Él no pasó nunca al lado de uno de los que le necesitaba, sin dedicarle su atención y ayudarle eficazmente. Ahora va en el camino de la cruz, para entregarse por todos, y nos enseña que también nuestro camino debe ser como el suyo, el de la entrega generosa sobre todo al necesitado y marginado. Al final de la historia, el examen será sobre esto. También podríamos añadir, acuérdate de Jesucristo, el buen samaritano, y actúa como él. Un feliz día para todos. ¡Gracias!